cuando los federales le buscan la quinta pata al gato para que a ti no te suelten de una prisión la vaina se jodió vamos el mambo los federales señores 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 se oponen a la apelación de la fianza de diri y recuerdan al tribunal que ofreció soborno por la golpiza a casi me da a entender que de los empleados de ese edificio o de ese hotel mejor dicho están hablando son de los testigos que los federales están investigando oye lo que vienen ellos a sacar por un caso que ya no se le podía culpar de nada porque había pasado el tiempo es el caso que ellos están usando en contra de diri por encima de las evidencias que hayan encontrado en las heredadas que le hicieron en su casa en los ángeles y en su casa en miami o sea que me da a entender que el caso no es tan fuerte como quieren pintarlo porque si están usando un caso que ya no es relevante y no se puede usar como evidencia tampoco porque no utilizan otra evidencia o otro mecanismo para persuadir el juez de la corte más alta que no le dé fianza diri miren este artículo señores dice antecedentes de soborno y violencia los federales piden al tribunal que lo mantengan cerrado bueno cuando son los mismos federales señores que están tratando de que usted se quede en esa celda usted cae mal 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 porque cualquiera con dinero sale bajo fianza pero oye por lo que están peleando para que ni bajo fianza salga es una gana que le tienen de apagarle la luz que usted no se puede imaginar mira lo que dice este artículo en TMZ los federales están convencidos de que diri amenazará a los testigos o a las presuntas víctimas si el juez lo deja en libertad bajo fianza porque dicen que eso es exactamente lo que hizo inmediatamente después de la paliza a casi la fiscalía de los estados unidos está respondiendo al último esfuerzo de diri para salir en libertad bajo fianza presentando nuevos documentos para recordarle al juez lo que supuestamente ha hecho el acusado en el pasado para obstruir la justicia aquí presentan el videito que se popularizó en todos los canales de youtube se puso esa vaina hasta yo hice un contenido con ese famoso video y aquí el video del 2016 que muestra a diri agrediendo a su novia casi ventura en un altercado que se como se dice match que es igual a la misma a los mismos alegatos que ella había pronunciado en su demanda en la demanda que le puso casi ventura en el 2003 23 ella hablaba de ese caso y recuerden que casi ventura la consideraron habladora y buscadora de riqueza y vaina gold digger como le decimos nosotros allá en nueva york eso era lo que estaban acusando a casi y la chamaquita se mantuvo resiliente y mira a la larga se le ha dado la razón porque cuando supuestamente la cayó con los 30 millones de dólares ahí lo que estaban todo el mundo diciendo she's a gold digger y vaina cantando la canción esa de jamie fax en los documentos dice aquí se centran en el infame video de la paliza casi de marzo de 2016 en el hotel intercontinental de los ángeles donde dicen que diri estaba organizando un freak off por eso fue que salió en toalla pero ya ella tenía 10 años ahí con ese tipo y supuestamente ya lo hacía que adicional habrá pasado en ese freak off en ese hotel para que ella decidiera salir corriendo ella alegaba o se dice que ella aprovechó mientras él se estaba bañando para irse eso es lo que se dice y no le dio tiempo al hombre a ponerse ni siquiera uno boxer o sea se cubrió con la toalla y salió corriendo tras la chica aunque todavía dice el artículo no se menciona casi por su nombre los fiscales federales describen todo lo que hemos visto en el video diri golpeando a la víctima tirándola al suelo pateándola e intentando arrastrarla de vuelta a la habitación del hotel sin embargo lo que los fiscales quieren que el juez entienda que lo que ocurrió cuando el personal de seguridad del hotel se acercó a diri después de ver la paliza en las cámaras de vigilancia según los documentos el fundador de bad boy records intentó sobornar a la gente de la seguridad del hotel con un fajo de billetes a cambio de su silencio a pesar del que la gente de seguridad rechazó el dinero los federales dicen que diri ordenó a su personal que obtuviera el video y en cuestión de días desapareció de los servidores informáticos del hotel ah ustedes ven están están investigando esa esa seguridad dice que no recibió dinero o sea que a alguien ellos le están preguntando mira eso dice como resultado los federales están pidiendo formalmente a los jueces del tribunal de apelaciones que confirmen la decisión del tribunal inferior de negarle la libertad bajo fianza a diri y mantenerlo bajo custodia en espera de juicio aquí vemos el famoso video cuando lo meten preso que ya ustedes lo han visto en otras en otras ocasiones aquí mismo que nosotros los hemos presentado pero por si acaso usted no lo ha visto vamos a darle play aunque sabemos que TMZ siempre pone su publicidad que nos vemos no lo ha visto que nos vemos Gracias. De ese cuenta de algo que yo me fijé ahora en me fijé ahora sin querer queriendo cuando Diri entra al hotel andaba con su con su equipo de trabajo me imagino que ahí había seguridad y amistades que estaban entrando aparentemente iban a subir todo para la habitación a lo que fuera a fumar a huelera a beber a lo que fuera iba todo el mundo para la habitación y usted notó que salieron dos federales y le le sacaron los papeles porque ellos tenían un guarante o una orden de arresto le enseñaron los papeles sumisamente él se sometió su equipo de trabajo incluyendo uno que ya como que estaba adentro en el pasillo como que todos quisieron como seguir pero no con mucho deseo verdad no con mucho deseo después vemos en el reto del video que entonces salen ya eso no es en el lobby ya eso es saliendo de la habitación para tomar el ascensor y descender entonces ahí habían cuatro federales después se muestra el video que llegan al lobby y saliendo del hotel donde estaba el equipo de trabajo eso 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 dijeron ey vámonos de aquí vámonos de aquí porque si encuentran lo que van a encontrar en esa habitación porque dijeron que encontraron vaina en la habitación evidencia de hueledera y fumadera y quien sabe si patilla también o sea que había más evidencia cuando lo arrestaron y estoy seguro que todos esos tigres que estaban ahí en nota todo el mundo con ella alta dijeron vámonos de aquí porque cuando esa gente bajen lo más seguro nos lleven a nosotros nos lleven a nosotros también y patica pa que te tengo mariamonteto el mundazo y se fueron de ahí de ese cuenta que cuando salieron del ascensor nada más apareció un huésped con una camisita azul ahí que no sabía lo que estaba pasando anda pa el carajo ay Dios mío aquí están la gente de TMZ hablando de que los federales lo mismo que yo le acabo de leer que su equipo de abogados presentaron una apelación de la decisión de la audiencia de fianza recuerden recuerden que el juez ya se le ha le ha negado eso en dos ocasiones señores diri está feo 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 para la foto así que yo lo voy a dejar hasta ahí es uno de los artículos más recién que ha subido TMZ y quise compartirlo con mi gente de habla hispana alrededor del mundo tengo un compromiso con ustedes señores aunque me vean dos mil aunque me vean mil tengo un compromiso con ustedes así que recuérdese de dar like si no se ha suscrito suscríbase comentar y compartir a eso ayuda a posicionar el canal y que nosotros sigamos creciendo así que le doy las gracias por eso y nos vemos en un próximo video me despido Mike de Don para The Heist Podcast One Love y e y y y y y y Gracias.